A ver, no puedo hablar, no. Vamos a estirar nuestro beso, vamos a ver con el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, que nos enseñe una hermosa oración en tu boca, que termina este devolucional con la oración que le enseñamos. Padre nuestro, le cita la sociedad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu hijo ven a nosotros los bendito hábate a su boca y en el aire como te hicieron danos a nuestro Padre cada día perdona nuestras febras como nosotros también perdonamos así nos bendito no nos dejes que haya necesitación maldita nuestro amor amén el Padre que Dios es tu abrano a ver que nos la ves en nos que sabes en honor que es fuego en tu palabra ser muy importante somos los compañeros señores que es claro señor que tú nos enseñas a través de tu Santo Espíritu señor es el Dios que esa palabra regla para mis hermanos si están en tribulación, si están en divinidad si a la vida cansanse señor es el Dios que tiene que saber en el nombre de Jesús Mateo 10,19 dice la palabra que es nombre del Padre del Hijo y con la iglesia de su Santo Espíritu mas cuando os entreguen no os preocupéis por como que habéis de hablar porque en el que ya habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a vosotros hermanos, hermanos cada vez que tengamos la oportunidad de compartir la palabra de Dios no os preocupéis el Espíritu Santo va a hablar a través de sus labios va a hablar a través de ustedes y ustedes van a dar palabra de consolación vamos a dar palabra de aliento alcanzado y lo más importante es el Espíritu Santo el que habla a través de cada uno de nosotros yo le doy toda la onda y toda la gloria al Señor por la oportunidad que me brinda de poder compartir la palabra a los importantes misioneros a pastores y a evangelistas porque no nos tenemos que ver como estamos ahorita que de pronto hemos salido del alcohol en mi caso personal de la formicación de estar con prostitutas no estamos proyectados a ser pastores a ser evangelistas a ser misioneros a ser hombres de empresas a ser ecólogos a ser directores de alabanza y eso es lo que nos sucede el Señor en esa misión en esa proyección y esa es la motivación que a mi madre me da levantarme cada mañana estar con mis compañeros hombro a hombro ya se han pinta ya se han repartido publicidad en reciclante o cuando llegué que me toco compartir con mi hermano Dani el aseo y el lavado es el ministerio que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros lo que nos proyecta a tener la motivación y Cristo Jesús predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo y las almas yo compartía con mi líder José María la otra noche nos dieron como las once y media doce hablando cuál es nuestra motivación ya no tenemos motivación de pronto por un coche por un Mercedes por una casa por la pasta bueno trabajamos de pinta así les decía a mis amigos si no me hagan algo de pasta a ver la motivación pero económica para la obra del Señor ¿qué te motiva aquí a la hora de tres de la mañana? ¿qué te motiva aquí a la hora de levantarte a las cinco de la mañana y venir a estar con los hermanos a lanzar palmas y hablar cuál es tu motivación hermano investiga cuál es tu motivación pero yo te invito hoy a que esta motivación sea Cristo Jesús las promesas de Cristo Jesús y vamos a finalizar con Apocalipsis 3 7 yo quiero que esta palabra se abren a mis compañeros y que se estuvo abrenos a ellos así como tú me has hablado a mí Dios me sacó a mí el alcohol de un problema que uno piensa que a mí la universidad decía mi proceso de derecho constitucional cuando la gente se iba a vivir así como así no te preocupes que estás viviendo en una unión de eso unión de eso se llama jurídicamente las personas que no se van a vivir pero cuando atendí que era mornicación que era estar amancebado que era estar mal entendí que es un pecado abominable entre los ojos del Señor la mornicación y Dios me sacó a mí de eso de estar con una mujer con otra estar bebiendo de alcohol y hoy estoy compartiendo aquí con mis hermanos esto es que me dice una cara toda la honra y toda la gloria y toda la gracia apocalipsis 3 7 y leemos en el 5.6 el pequeño oído que el pequeño oído que el pequeño oído lo que el Espíritu dice a las iglesias escriba la mente de la iglesia y la herencia esto dice el Santo el verdadero el que tiene las llaves de la vida el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abra hermanos el Señor había hecho esta puerta para cada uno de nosotros la vida eterna la salvación el Señor había hecho la puerta para nosotros a una organización que nos da la oportunidad de servirle al marginado de servirle al afligido pero también necesitando la oportunidad de que compartamos la palabra del Señor y eso va para acá con nosotros yo conozco tus obras he aquí el puesto de la mente tiene una puerta abierta la calle nadie puede cerrar porque aunque tienes pocas fuerzas has guardado mi palabra y no has pegado mi nombre Señor finalizamos con este texto mi único Señor tú nos enseñas que has abierto la puerta y nadie la podría cerrar Señor declaramos que toda la puerta abierta que tú le has dado a mis hermanos a sus familiares a su ministerio Señor nadie en el nombre de Jesús la va a cerrar suyo levántalos con tu autoridad Señor dale la fuerza Señor porque nos dicen que aunque tengamos poca fuerza nosotros hemos guardado tu palabra y aquí está la promesa el 10 yo por cuanto han guardado mi palabra ¿cuántos han guardado la palabra del Señor? de mi pasión yo también te guardaré de la hora de la prueba ¿cuántos están pasando por pruebas? tú el primero le hacen la mano ¿quién están pasando por pruebas? aleluya él te va a guardar de la prueba ¿cuándo? ¿cuál es el problema? él nos va a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para robar a los que moran sobre la tierra Padre gracias por la oportunidad que tú nos brindas y te compartas mis palabras Señor yo te pido que seas tú obrando en la vida de mis hermanos Señor y en mi vida misma Señor te quitan nuestras autoridades nuestro Pastor Miguel nuestro Pastor Jesús nuestro líder nuestro responsable Andrés nuestro hermano José María mi hermano Jerjo los directores de las diferentes calvos que hay acá Señor los organizadores Señor mis compañeros la cocina todo Señor lavados todo Señor gracias por eso y eso es tan importante como era gracias yo declaro estas palabras en la vida de mis hermanos en mi vida que tú vas a abrir una puerta y que tú no la vas a cerrar y que por tú conocer nuestras obras y por nosotros guardar tu palabra tú nos va a ganar de la prueba bendita prueba vaya amigo gracias Señor porque tú nos sacas adelante y declaramos una promesa para la vida de mis hermanos Señor declaramos pastores evangelistas declaramos hombres fieles a sus esposas Señor pida a los hermanos que todavía no se pueden comunicar con sus hijos Señor ayuda a los padres los hermanos que están enfermerados anula cualquier demonio de vergüenza anula cualquier demonio de preocupación todos nos vamos a morir de algo y tú de morir mentiroso no tienes por qué avergonzarnos con la enfermedad y con el dolor declaramos salud declaramos victoria en nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén Amén Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Amén el Señor puede o nosotros podemos podemos como decía el Señor podemos tener nosotros la Biblia está parando si puede ayudar pero el Señor nos va también a salvar la busca la busca personal de Dios vamos a buscar hacer las cosas comunales de Dios porque sabemos saber que no hay un libro eso no nos va a parar el Padre sí lo ponemos en práctica lo ponemos en práctica no ponemos en práctica como como ponía el el Padre cuando hablaba ahí en la en la en la en la en la en la las puertas abiertas porque Dios no va a dar las puertas no va a dar oportunidades no se le cae en el bueno por donde no va a dar puertas aquí está abriendo las puertas que se nos van a abrir oportunidades para hacer la voluntad de Dios oportunidades para si no estamos haciendo la tierra de Dios porque en sí es también está ahí sentado para nos disfrutar del camino el camino para recorrer ese camino que Dios está haciendo para nosotros nuestra parte es estar adiertos a las puertas a las oportunidades que vamos a tener de a las de la voluntad de Dios sin el movimiento de un corazón de un amor de nada que se le 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 le